Hola a todos, bueno, voy a presentaros la apertura de este cerrojo de la marca GISS Vamos, el cilindro por lo menos es GISS Tiene su curiosidad porque tiene ese doble bocallave Me parece que hay un despiece, ahora lo miraré para saber cuál es el modelo Bueno, pues tiene tallado, son 10 pernos y bueno, es un tallado bastante variado Bueno, este es un... me lo ha prestado una buena amiga, GISS A la que le voy a dedicar esta apertura, la voy a dedicar a ella y a Rafa Que les aprecio un montón a los dos Y bueno, la verdad es que muy amablemente me la ha prestado No es excesivamente complicado Y voy a intentar ganzuarlo con la zurda Usaré esta hook, aunque en realidad una mucho más pronunciada me habría facilitado la tarea Ya que el punto de apoyo es muy bajo y entonces eso lo hace un poquito incómodo Pero bueno, se puede abrir tampoco sin mayores dificultades Seguramente a malgravia, este le resultaría sencillo Porque como está acostumbrado a ganzuar los candados así Con la ganzúa del revés Bueno, candados y cilindros, porque también he visto abrir cilindros Voy a pasar al otro lado No es difícil, pero bueno, son un montón de pernos A ver si no... Si no he jugado la apertura O sea, moviendo... Haciendo saltar con la hook el tensor Que seguramente, de hecho, cuando lo abra Soltará volando Voy a aflojar un poco aquí Ahí Estoy jugando un poco con la distensión Para no pasarme ninguno Voy a repasar por el otro lado Este lado es como en general de una inserción más profunda Falta algo Quita este segundo Desde luego No estaba metido Y ahí está Faltaba un poquito del primero del lado derecho Y mira, además no ha saltado como ha pasado en otras ocasiones Tienes el... El tensor Bueno Pues... Pues nada Cris, muchísimas gracias por prestármelo Te lo devuelvo enseguida Me ha tenido un... Un ratito entretenido Y bueno, pues nada A vosotros compañeros del foro Pues espero que os haya gustado Y no olvidéis Con el gran jugador deportivo Nos vemos en la próxima Hasta luego